¡Qué loco, Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, chavales Esta noche comienza la parte número 2, ¿vale? Vamos a estar en directo esperando a toda la movidita y demás, ¿vale? Vamos a hacer como siempre Vamos a darle caña a los eventos Que sobre todo eso es lo más importante Pero bueno, vamos a echarle un pequeño vistacito A todo lo que llega, gente Esta noche se pone la cosa turbia, ¿vale? Comienza la parte número 2 de el aniversario Con muchas ganitas también hay que decir De que comience esta parte número 2 del aniversario Al menos por mi parte hay muchas, muchas, muchas ganas Y sé que por la vuestra también Porque no paráis de preguntar que cuando comiencen las cosas Y ahora pues me imagino que la siguiente pregunta será Cuando salen los banners Y la siguiente pregunta será cuando sale la parte número 3 Y si habrá parte EX, ¿no? Entonces, lo dicho Hay muchas cositas que ahora mismo no están, ¿vale? Ya os lo estuve comentando, chavales De que no están estos eventos ahora mismo ¿Por qué? Porque vuelven esta noche, ¿vale? Así que si alguno tenéis alguna misión por completar y demás La podréis completar más adelante No sé porque tengo 52 regalos Bueno, digamos que buen login, la verdad Joder, cuantas cosas Así que no vamos a perder más el tiempo, chavales Vamos a mirar absolutamente todo lo que nos han puesto Porque también hay cositas que, uff, uff Van a dar mucho que hablar Sin contar la red zone, ¿eh? Sin contar la red zone Así que nada, como siempre lo sabéis, chavales Que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un like to flama Suscribiros al canal Y esas cositas, ¿vale? Como siempre, chavales Os recomiendo que le peguéis un followazo a Proton10MG, ¿vale? Un máquina En plan, de verdad Un máquina Un máquina Se curran, como siempre Los post-textos De el Data Download Fáciles de entender Fáciles de ver Fáciles de absolutamente todo Además, es un chaval que siempre Siempre que he tenido alguna duda O he tenido alguna movida Con los Data Download Le he preguntado a él directamente Y me ha ayudado Así que, de verdad Un máquina Un máquina ¿Vale? Lo que se denomina Un auténtico máquina Entonces, tenemos por aquí ¿Vale? Ya vamos a poder hacer el Awaken Al Gohan A LR ¿Vale? Bien Sin más No tendrá EZA De momento Así que Nos vamos a ahorrar En mirarlo y demás Nos ponen, pues eso Las tres stages Que estuvimos comentando ¿Vale? De los tres eventos diferentes Porque también tiene Dokken Awakened Aquí el Man ¿Vale? Aquí también Otras tres stages Ok, que guapa esta Y la medallita ¿Vale? Aquí no ha puesto la medallita Pero bueno Sin más La medallita Y el Vegetta Que también va a recibir Su Dokken Awakened No Extreme Z Awakened Si no solamente Su Dokken Awakened Con... Donde también llega Pues estas tres Medallitas ¿Vale? Estas tres moviditas ¿Vale? Acabamos en Resurrection F Bastante curioso Y la medallita ¿Vale? Última Red Zone Stage número 3 Contra General Rildo Stage número 4 Contra Baby ¿Vale? Cuidado con estas dos stages ¿Vale? Especialmente estas dos De GT Son difíciles ¿Vale? Son difíciles Haremos un videito Hoy sí que sí Hablaremos un poquito De la Red Zone Que las dos primeras stages Realmente no quise hacer Ninguna clase de vídeo Porque los bosses Bueno, están ahí ¿Vale? Están ahí sin más Eh... Luego Tenemos al Cooler Un personaje que nos puede matar De un golpe Así que bueno Se puede controlar Porque siempre el golpe Viene al final Y demás Y luego aquí tenemos A Fusion Android 13 ¿Vale? Un boss que creo que es Bastante, bastante Facilongo ¿Vale? Aquí nos habla un poquito De las horas Que ahora lo miraremos Todo esto Ah, bueno El boss por algún tipo De razón Se ha ido para arriba ¿Vale? Así que bueno Tenemos aquí El Eza ¿Vale? Tenemos aquí El Eza de Gogeta Super Saiyan 4 Un Eza bien Un Eza decente Y tenemos al de Omega Xenron Un Eza que es necesario Obligatorio ¿Vale? Porque se vienen cositas ¿Vale? El Eza de los Super Saiyan God ¿Vale? Un Eza también Espectacular Pop, 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 pop Y se vienen tickets ¿Vale? Yo estos tickets chavales No os aconsejo Os calentéis ¿Vale? Si lleváis poco tiempo O sea Si lleváis poco tiempo En el juego ¿Vale? Y decís Hostia tío ¿Y si me compro los tickets? Porque se queda de mucha peña Que empieza en el juego Y bueno Pues es gente que tiene Pues un poder de Adquisitivo alto Y le da igual Gastar dinero en el juego Yo personalmente No os lo recomiendo ¿Vale? En plan de Este man Y este man Se pueden sacar En cualquier banner Y estos A ver Pues estos ya saldrán En otro banner La verdad Yo creo Bajo mi punto de vista Tenemos un update De un super ataque Del modo historia No os preocupéis Igual que aquí Le han hecho Un pequeño cambio Han updateado Algún que otra movida Del tutorial ¿Vale? Algún que otro cambio Esto es del Goku Kaioken ¿Vale? Del LR De la Active Skill Vegetta Mono Up ¿Vale? Movidas Y estos son las misiones ¿Vale? Entonces esto lo vamos a poder mirar Aquí bastante mejor ¿Vale? Todo comienza hoy A las 2 de la mañana ¿Vale? Y con hoy me refiero Al día 19 ¿Vale? Ya sabéis que UTC Time Ahora mismo son las 13.06 Y ahora mismo Pues en mi zona horaria Son las 15.06 Si tenéis algún que otro problema Con saber ¿A qué hora sale en México? ¿A qué hora sale en Argentina? ¿A qué hora sale en Chile? Pues podéis entrar aquí a la página La página os va a poner El horario en UTC ¿Vale? Pues le tendréis que sumar O restar Las horas que haya de diferencia Con vuestra franja horaria Y lo que ponga aquí UTC ¿Vale? Salen el día 19 A las 12 de la noche Horario UTC Horario de Centro Europa Bueno, de Europa Sin más Las 2 de la mañana ¿Vale? Estaremos esperando en directo todo esto Y vamos a mirar las misiones ¿Vale? Las misiones que son upcoming ¿Vale? Que están, pues eso También comienzan a las 2 ¿Vale? Eh, sin más Misiones de aniversario Donde vamos a tener Más tickets Más moviditas Más tickets Rainbow Más cositas Elder Kai Muy bien Eh, más cositas Más cositas Más cositas Más cositas ¿Vale? 2 misiones más Del leyendario Vegetta de Ben Vamos a tener que ir Con Super Saiyajin 2 Y con poder de Majin ¿Vale? Eh, son las 2 Nuevas misiones Aquí sin más El conseguir las vainas Ojito Vamos a tener Ya por fin Eh, el background este ¿Vale? Perfecto Va a ser fácil Tenemos por aquí también esto De Vegetta Tenemos por aquí también esto De LLR Simplemente misiones muy facilillas De completarlo Subir el Super Atacal 20 Haremos tutoriales De cómo hacer ese tipo de movidas Eh, vale Omega Shenron Gogeta Super Saiyan 4 ¿Vale? Sin más Misiones de eso Misiones de Super Saiyajin God Do Vegetta y Goku Perfecto Área roja ¿Vale? Perfecto Red Zone ¿Vale? Misiones de GT Cuidado con esto ¿Vale? GT Hero Que será un paseo GT Boss Será una mierda ¿Vale? Una auténtica basura Es esa misión ¿Vale? Lo tenemos por aquí Las misiones estas De Las cooperativas ¿Vale? Que es Sin más Completar 500 veces Entre todos Las Las misiones ¿Vale? En plan Sin más Estas son las misiones Cooperativas ¿Vale? Así que tampoco Hay que preocuparse mucho Hay varios eventos Que están ahí Seleccionados Que los podemos hacer Y tal Así que aprovechar Y le meteremos caña ¿Vale? Yo me imagino De que hoy Lo que me voy a dedicar A hacer es Acabar de farmear A estos manes ¿Vale? Sacarme absolutamente Todo Y Empezarle también A subir los links Que es algo que A eso ya me Interesa ¿Vale? Es algo que me interesa Bastante Y luego pues Sin más Vamos a tener Más Más Titulillos ¿Vale? Que esto siempre viene Bastante 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 Bien ¿Vale? Insisto con esto Gente Eleza No va a llegar Hasta por lo menos Día 25 Día 26 Algo por el rollo ¿Vale? Bueno Ahora os lo confirmo Cuando llega Eleza Si es que esto es más fácil Si esto es muy fácil Gente Si es que esto es muy fácil Esto Chavales Es muy fácil A ver Donde está Aquí El día 1 Le meten Eleza ¿Vale gente? El día 1 O sea que esta parte Número 2 Va a durar Una semanita Bueno Comienza el día 19 Una semanita Casi dos semanitas ¿Vale? El día 1 Le vamos a poder Hacer Eleza A los personajes ¿Vale? Ya os digo Quizás Estos personajes Free to play Del aniversario Son un poquillo pochos ¿Vale? Pero Pero Los ETAs que se vienen En esta parte Número 2 Están Cremitas ¿Vale? Así que Sin más chavales Un poco más a comentar Data download De lo que ya sabíamos Se viene Lo que ya sabíamos Y Esta Hoy os haré unos cuantos vídeos Para la preparación De las cosas Espero eso chavales Que os haya gustado el videito Dejar ahí un pedazo de like De esta forma Y nos vemos gente En la siguiente Chao Chao ¡Ay!